Regresamos al tema de la música. Más que nada al contenido, güey. ¿Cuáles son tus inspiraciones en cuestión de primero empezar a componer antes de producir? No escuchar música. ¿No escuchar música? A ver, ¿cómo está eso? No escuchar música. Fíjate que escucho música, por ejemplo. Ahorita la música que estoy escuchando es música parecida a mi segundo proyecto. Ok. Tengo un proyecto con Rafax que iba a salir después, creo que en este podcast. Ajá. Ahí lo ven. ¿Cómo salió? No lo tenía que decir. Pero, sí, va a salir. Sí, va a salir mucho. Falta rato para que salga. Falta rato, pero sí. Ok. Y escucho, por ejemplo, esa es una banda de reggae. Escucho reggae para nutrirme al reggae. Igual si lo sacas antes, me dices. O sea, si quieres que me esperes acá al episodio, me dices. Y ya lo sacamos después para hacer la promo. Ya está fuera. Recapitulando. La cinta. Sí, tienes un proyecto con Rafax, ¿no? Sí. Y escucho reggae, pero fuera de eso ya no escucho otra cosa. No sé, reggae. Ok. Y, por ejemplo, ahorita tengo un tercer trabajo que es de Uber. Escucho reggae, les pongo reggae a la gente. A lo mejor se va a subir la gente al Uber y... Eh, tres reggae. Saca el vicio, ¿no? Saca el vicio. Saca el vicio. Y no, lo escucho porque me nutro. Pero para yo componer mi canción, no ocupo... Sí, sí me... Sí me nutro de otros artistas, pero nada que ver a lo que iba a hacer. Pero ¿estás de acuerdo que tienen... Tienes un background detrás de todo lo que has escuchado? O sea... Ah, no. Sí, claro. ¿Qué... Qué... 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 Qué artistas tú dices, estos artistas tienen esto que a mí me gustaba? O sea, que realmente me cautivaba lo que hacen, que ahora yo es lo que busco cautivar a la gente mediante cosas que tengan parecidas. Un artista que me gusta mucho por sus letras es Elton John. Elton John. Siempre lo voy a decir y es... La verdad es que es de... Es de... ¿Cuál es la canción más famosa de Elton John? Podría decir que... Rocketman o la de... Eh... Your Song. Your Song. Elton John no es una que tiene Honesty con un güey. O ese es John... ¿Cómo se llama? No, 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 no. El de Piano Man. Billy Joel. Billy Joel. Sí, creo que... No sé si es uno y dos, pero bueno. Sí se hace comparación entre ellos, ¿no? O algo así. Ibeef. Sí, Ibeef. Ibeef. Ok, pero sí. ¿Elton John? Elton John porque... Yo sé que no componía él, pero la persona que le componía ni siquiera tocaba, según yo. Él. O la persona que le componía. La persona que es su gran amigo. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero la persona que le componía ni siquiera tocaba. Él solo escribía letras, así como poesías. Sí. Creo que un día Elton John lo miró que estaba escribiendo, así como que una poesía. Él dijo, ¿es una canción? No, es una poesía. La puedo cantar. A ver, presta. Se siente en su piano y empezó ahí. Tú, 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 tú. Y él interpretaba lo que su amigo sentía, pues. Y yo decía, ok, él no compone. Él interpreta lo que su amigo siente. Pero sí compone, ¿estás de acuerdo? Ah, no, sí compone. O sea, musicalmente también tienes que saber componer, ¿no? No más con la letra ya es componer. No, no más con la letra. Sí, sí, pero no es de que un liricista, por así decir. Sí, no es un liricista. Pero hablando de letras, pues, de lo que he escuchado y lo que me gusta transmitir. Porque a mí me gusta transmitir cosas buenas porque ya no quiero transmitir cosas malas. Ok. Ahorita te cuento qué me pasó. Claro, pues. Y es que está muy turbio esto que voy a contar. Cosas malas de que malandros, ¿es decir? O sea, de que tirar de que... No, cosas malas de que tengo una canción. De una vez lo voy a contar. Tengo una canción que se llama Los Mejores Viajes Son en la Ciudad. Sí. Yo esta canción la compuse en un viaje que hice en motocicleta, Agua Prieta. Ajá. Y esta canción la compuse porque yo estaba viajando para convivir con más bikers. Sí. Pero pues me daba cuenta que les gustaba tomar, que les gustaba fumar, la loquera. Sí, amor. Y dije yo, viajé desde muy lejos para llegar y que... y volver a viajar. O sea, volver a tomar a Mario, what the fuck. Viajar para viajar. Viajar para viajar. Y ahí es donde dije, voy a componer una canción de esto. Sí. Y ya después como que varios así que me ven en la calle y me dicen, hey, tu canción me inspira para fumar. Y yo, ok. Y lo más fuerte que me pasó un mensaje de Instagram de un vato de masa. Me pone, tu canción me inspira para fumar crack. Y yo así como que, no la hice para eso. O sea, ya después dije, de hecho cuando me lo dije, estuve pensando un mes, borro esa canción. La voy a borrar, la voy a borrar. La voy a... y lo platiqué con mis amigos. Y me decían, no, güey, o sea, es una canción, me dice, está bien chilo. Y yo, sí, pero no quiero que la gente asocie mi canción con que drogarse está chilo. Sí. Porque no lo está. O sea, sí. Ok. Pero no usen drogas fuertes si se van a drogar. Todo con medida. Todo con medida. Todo con medida. No puede ser. No puede ser. No, en ese momento yo dije... Pero en cuestión de la letra era lo peligroso de que... Está confusa porque yo hablo de que... Es un doble sentido. Es un doble sentido. Sí, sí, es un doble sentido. Pero no entendí eso, ¿sabes? O sea, para mí nunca cruzó eso en mi cabeza. No, no, para mí tampoco. No es como que la hice y fuera y llegué a otro. Oye, me gusta tu canchón. Acá, quiero hacer una roda. Me inyecto... Acá, no, no. Acá, que manda la cuchara. Quiero hacer una roda. No, no, sí. Creo que se presta bastante. Ya, fuma marica. La marica me fuma a mí. Sí, no, no, no. Qué abuso. Qué abuso. Pero sí, o sea, tu inspiración parte liricísticamente hablando de la interpretación de Elton John. Elton John, sí. Bueno, es uno, ¿no? Es uno de los cuantos. Ok. Cuando empecé a componer el álbum, me basé en lo que sentía y decía, quiero sonidos nuevos. Quiero sonidos nuevos, cosas que no haya escuchado. A lo mejor se escuchan acordes famosos, muy famosos en mis canciones. Sí. Pero... Pero hasta ahí. Ajá, hasta ahí. Porque puede que use un sol, pero los uso diferentes. Por ejemplo, un sol disminuido, un calmero. Sí, o le agregas algo. Un agregado, sí. Sí, la... ¿Cómo se llama? O sea, tienen... Ah, ¿cómo es el nombre este? O sea, ya ves que si cambias la última nota o la primera nota, se llama de otra manera, ¿no? Sí. ¿Cómo es el nombre técnico, sabes? No. No me acuerdo. No, no, no. Sí uso la teoría, pero... Ah, primera inversión y segunda inversión, ok. Ajá. ¿Tienes noción musical tú de alguna manera? Sí, tengo noción musical, pero la he descuidado un poco. Pero, o sea, noción musical, ¿en qué sentido? ¿Te preparaste? Estuve tres años en un... ¿Estuviste estudiando música? Sí. Ok. ¿En qué? Era... Es una escuela muy básica, así, de música, de lo más básico. No es como que leíamos partitura, sí. Ok. O sea, ¿no sabes leer partitura? No. ¿No sabes ser feo? Algún día voy a invertir en eso, pero... La verdad es que si yo quisiera estudiar música, no lo estudiara. ¿Por qué? Estudiará mejor la ingeniería musical. ¿Cuál es la diferencia? La postproducción, ¿o qué? Ajá, la postproducción. Sí, de hecho, en un creativo que tienen con CK, CK habla de que... Creo que era Juan Luis Guerra del que están hablando. No sé si era Juan Luis Guerra o alguien más, pero tengo la... Así de que alguien importante, pues, que tocaba la guitarra. Y Juan Luis Guerra no tenía la guitarra con las cuerdas completas, pues. Entonces, él aprendió a tocar sin las cuerdas. Entonces, eso como que le daba la... No sé, como que le daba otra intención a su música. Y él decía, no, pues, quiero estudiar música. Pues, para prepararme, así le decían las... La gente le decía que, güey, no, ¿para qué quieres estudiar música? Si la gente que estudia música quiere lo que tú tienes, güey. O sea, sí, con los recursos limitados puedes lograr esto. ¿Cómo? O sea, no, no, no... La gente, o sea, ¿cómo lo explico? Hay mucha gente que se prepara y aprende de que un montón de cosas, pero nunca logra ese lado de que conectar con la gente, ¿me explico? Por más noción que tengas musical, eso no te dice, ah, ya vas a ser exitoso. En cambio, hay gente que tiene recursos más limitados y llega a más audiencia porque sabe utilizar los recursos que tiene en determinada manera para transmitir un mensaje, ¿sabes? Sí, es cuestión de flow. Es cuestión de flow. Es cuestión de flow. No, no, no quisiera decirlo así, pero yo tenía un amigo que estaba estudiando música. Alex, un saludo. Igual si conté la historia mal, ahí me cancelan. Lo cancelan. Algo así tenía que ser, la neta. No la he vuelto a investigar porque está bien complicado encontrar ese minuto y medio en dos horas. Pero la voy a buscar solo por ustedes. Por si contaré la historia mal. Pero si tienes un compa que... Me estaba diciendo, güey, que él estudió como un año aquí en la UDO. Le licencié la música. Y dice que se salió porque había mucho músico lírico, así como él. Si hay mucho músico, me dice, así como yo. Me dice, ¿de dónde salen? No sé, me dice. Solo son músicos que quieren tocar, pero no interpretan nada. No tienen música. Sí, no tienen el oído musical tampoco. No tienen el oído musical. No hacen cosas originales. Son músicos porque les gusta la música y quieren tocar la música que escuchan. Sí. O se quedan en las puertas partituras. Y si le quitan las partituras y ya no saben proponer algo fuera de... Proponer algo fuera de... Sí, se quedan en música clásica, música barroca, música que nadie escucha ahorita. A lo mejor sí, sí. Para dormir. A mimir. A mimir. No, sí, se quedan mucho en lo técnico. En lo técnico. Es la palabra adecuada, yo creo. Yo creo que sí. Que es válido, la neta. O sea, porque también el giro de esa carrera yo creo que es dedicarte a eso. Dedicarte a eso, sí. Y me dice, amigo, yo me salí, me dice, porque yo ya tenía dos bandas. Ya ganó dinero en esas dos bandas. Su papá es dueño de un estudio. Yo así porque... Siempre tenías la facilidad. Sí, ya tocaba guitarra. Él, pues, un guitarrista súper dotado. Toca muy bien la guitarra, la verdad. Virtuoso. Virtuoso. Dotado es otra cosa. Sí. Dopado también. Dopado. Mucho ojo. Ojo con los fuckboys. Pero bueno. Sí, bueno. Y me dice, el que... Ojo con los músicos también. Ojo con los músicos también. Ojo con los músicos. Ojo con los músicos. Ojo con los músicos. Ojo con los músicos. Hasta el tercero acá. Sí, sí, bueno. Se te interrumpió, perdón. Y me dice, yo me salí y me dice, porque no me estaba llenando. Ya estaba haciendo lo que quería hacer. Y estaba aprendiendo cosas que ni siquiera voy a usar tocando cumbias con mi versátil. Me decía. Ah, no, pues sí. Y yo, güey, no, pues sí. Le decía. Le decía, pero al final de cuentas, él ya estaba haciendo lo que quería. ¿Y para qué estudiar esa carrera? Me decía. Se me hacía vacía. Sí, a lo mejor una clase personalizada de solamente la teoría, ¿no? Ajá. Podría ser más conveniente. Yo creo que si yo estudiaría música, estudiaría música de lo que me falta. O sea, me metería a una clase personalizada, por ejemplo, de blues. O, por ejemplo, de jazz o de funk, para nutrirme de más géneros musicales, pues. No tanto así como que, ah, me voy a meter a estudiar. Que igual para tener blues, pues ya tienes que tener una noción teórica más pesada, pues. Sí. Pero, o sea, especializarte en las fallas que... Bueno, no las fallas, sino en lo que te falta. ¿Para qué busco otra palabra? En mi álbum va a haber mucho blues. Ok. Chéquenlo ahí.